Más igualita que tú, pa' tipos como tú A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú Tú, pa' tipos como tú A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú Tú necesitabas de tu peor versión Sorry, baby, hace rato que yo te vi, toca ese lato Una loba como yo, no es papá, no ato Una loba como yo, no es papá, tipo como tú A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú Tú, a ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú Una loba como yo, no es papá, tipo como tú Tú, a ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú Tú, a ti quedé grande y por eso estás con una igualita que tú Lento y contento Cara al aviento Lento y contento Cara al aviento Pa' sentir la área en los pies, pa' que eso no pide la piel Pa' jugar como niños, danos cariño Como la primera vez que te miré grande y por eso estás con una igualita que tú Yo supe que este era tu pez Desde que sé tu caro Tu mano En mi mano De todo Escapamos Escapamos Junto Ve Le sogaré Vamos pa' la playa Pa' cura del alma Cierra la batalla Abre la medalla Todo mancaribe Viendo tu cintura Tú le conquetea Tú eres boca bulla Vamos pa' la playa Pa' cura del alma Cierra la batalla Abre la medalla Todo mancaribe Viendo tu cintura Tú le conquetea Tú eres boca bulla Mi gusta Lento y contento Cara al aviento Lento y contento Cara al aviento Calma mi vida Con calma Que nada se falta Si estamos juntitos andando Calma mi vida Con calma Que nada se falta Si estamos juntitos andando Si el ritmo te llevamos de la cabeza Y empezamos como es Mi música no discrimina a nadie Si te llevamos a romper Doy a mi diente Se mueve Ver el ritmo como nos tiene Hago música que entende Mi música los tiene El mundo nos quiere Nos quiere Me quiere a mi Toda mi diente se mueve Ver el ritmo como nos tiene Hago música que entende Mi música los tiene Fete bailando y se va a decir Estamos rompiendo la discoteca La pista no para apenas comienza Se concede Se confa Macheri Francia Colombia Me gusta Che Balvin William Me gusta Lo DJ no miente Le gusta a mi gente Y eso se fue mundial No es Bahamo Ma nunca paramo Esto topalo y bla Y donde está mi gente Me fa porque la tete Y donde está mi gente Say yeah, yeah, yeah 1, 2, 3, let's go Esquina, esquina De ahí nos vamos El mundo clave pero lo tengo en mi mano Esto es mi duro, sí, ok, vamos Y con el tiempo no sé cómo elevando Que soy como rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Portilla para arriba, sí Los tengo fallando, rompiendo Yo sigo aquí Que soy como rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Portilla para arriba, sí Los tengo fallando, rompiendo Y donde está mi gente Me fa porque la tete Y donde está mi gente Say yeah, yeah, yeah 1, 2, 3, let's go Bebecita Bebe, bebecita 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 Y ahora nosotros es un secreto Que nadie se entere Baby, yo siempre me vengo contigo Cuando tú te vienes Ante el mundo somos amigos Y estemos escondidos Yo solo en mi cama Y ese es el testigo Nadie los dos es un secreto Pero siempre nos vemos Y del mundo la de nosotros Pero siempre nos comemos Y tú me hiciste enloquecer Y contigo me siento bien Y nadie nunca lo va a saber Que tú eres mi mujer Y nadie junto nos quiere ver Y nadie junto nos quiere ver Pero nos vamos a coner Y yo te hago el amor bien rico Y te aprieto la mano Bebe, ya son como las cuatro y pico Pero pa' hacer eso es temprano Baby, conmigo tú te sientes vivo Pero siempre nos matamos Los secretos siempre se saben Baby, para yo temprano Nadie los dos es un secreto Pero siempre nos vemos Y somos la de nosotros Pero siempre nos comemos Y tú me hiciste enloquecer Y contigo me siento bien Y nadie nunca lo va a saber Que yo soy tu mujer Y contigo no me quieren ver Pero nos vamos con él Imposible, celibato Sin ti te mato Y de tu cuerpo soy un tecato Baby, tú eres mía Yo no comparto Y siempre te rompo Toda en mi coto Bebe, celibato Sin ti me mato Y tú eres mío Yo no comparto Hasta la mente Hacemos un pato Y siempre lo hacemos Y conmigo a todo Bebecita Bebecita Y ahora en nosotros Es un secreto Que nadie se entere Baby, yo siempre me vengo contigo Cuando tú te vienes Ante el mundo Somos amigos Y hacemos escondidos Yo solo en mi cama Y ese es el destino Y nadie los tocos Es un secreto Pero siempre nos vemos Y el mundo la de nosotros Pero siempre nos comemos Y tú me hiciste enloquecer Y contigo me siento bien Y nadie nunca lo va a saber Que tú eres mi mujer Y nadie junto no quiere ver Pero nos vamos a con él Y el mundo la de nosotros Es un secreto Pero siempre nos vemos Y el mundo la de nosotros Pero siempre nos comemos Y tú me hiciste enloquecer Y contigo me siento bien Y nadie nunca lo va a saber Que tú eres mi mujer Y nadie junto no quiere ver Pero nos vamos a con él Bebesita Bebe, bebesita Bebesita Bebe, bebesita No funcionamos No funcionamos Lo digo todo Pero no se nos dio Por eso nos vamos De antes de irnos Vamos a hacerlo por última vez Bebe, bebe Que no es el amor No, pero en la cama No te entendemos Es una porno A mí me encanta ¿Cómo lo hacemos? No voy a ver tu contacto Y estoy al tanto Por si volvemos Pero si no Por la orillita se me cuida Pero ya más cuando quieres Que te dejes la cama Estendida Yo soy el que aún no se olvidan Cuando le dé confianza Se le niega un polvo de despedida Yo estoy puesta pa' el hippie Yo pa' la cama Que yo pongo el hippie Para variar en la playa Me rebe, punta, cana En la ventana Mirándola así Ya sé Que en el amor Somos desaté Que sepan delito de cansan Yo sé que en tu tiempo Malézate Intentando adulterio Ya sé Que no sé lo que pensaste Pero desde que me desaté Como malice que me desaté Como salvo por último, bebé Que en el amor No, pero en la cama Nos entendemos Es una porno A mí me encanta Cómo lo hacemos No voy a dar tu contacto Y estoy al tanto Por si volvemos Pero así no Nuestro amor Te abogío Pero qué sensación Cuando en la cama Se acaban los días Será que el sexo contigo Es mi adicción Son amores tóxicos Solo sirven pa' sin Somos tan explícitos Y no llego a su fin So nasty Despídate de espada Con mi ser te voy grabando Yo te digo adiós Dentro de ti Guarda este video Para cuando te haga falta Y estés mojadita Pensando en mí Vamos a hacerlo por última vez Bebé Que en el amor No opera en la cama Nos entendemos Es una porno A mí me encanta Cómo lo hacemos Me voy a dar tu contacto Y estoy al tanto Por si volvemos Pero así no Estás escuchando a Lo Mix Me voy a dar tu contacto Me voy a dar tu contacto Me voy a dar tu contacto Que te cambian con un beso Y te pone volar Miro el abrazo del sol La niñera de sol Ten una colección De corazón de frutos Miro el abrazo del sol La niñera de sol La que baila el recalcón Cantar con el robo Si te pone volar La que ya sale el olor La que ya se sufre Pero no va a dar en más Porque me llores de ti Que gané la botella Antes solo me salvaba O que en pura mamá Si H substance Era como un virus Entonces mi Finn Traoba Me voy a dar tu contacto jogos Qu favour Adiós Miro la Yo te dije, baby, que sé tú por aquí Hacen ver a la estrellita, te le fue con la humedad Mirorazo de sol, la minera de sol Ten una colección de corazón de frutos Mirorazo de sol, la minera de sol La que baila un regga tú Cantar con el robo sin depone volar La que ya se le olor, la que ya se sufrí Pero no van a armar, porque me llores de ti Que gané la notera, antes de lo masaba O que por amarme así Mirorazo de sol, la minera de sol Ten una colección de corazón de frutos Mirorazo de sol, la minera de sol La que baila un regga tú Cantar con el robo sin depone volar La que ya se le olor, la que ya se sufrí Pero no van a armar, porque me llores de ti Que gané la notera, antes de lo masaba O que ya se le olor, la que ya se le olor, la que ya se sufrí Si sabes que ya le voy un rato mirándote Tengo que bailar contigo Vi que tu mirada ya estaba lamándome Véstrame el camino que yo voy Tú eres animal y yo soy en metal Me voy a acercar, no voy a mandoplar Solo con pensarlo se acelera el pulso Ya, ya me está gustando más de lo normal Todo mi sentido va pidiendo más Esto que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu cuello despacito De aquel día cruza hasta el olito Para qué te quiero si no estás conmigo Despacito, quiero despedarte besos despacito Veme a las paredes de tu laberinto Y hasta te duqueo tu manuscrito Quiero ver pala a tu pelo, quiero ser tu ritmo Quiero escenas a mi boca, tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Te dejo a mi sobrepasar, tu zona te peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu peligro Si te pido un beso, ven, dámlo Yo sé que estás pensando Le voy tiempo de andarlo Mami, estoy dando, dando Sabes que tu corazón conmigo da ese pamo Sabes que esa beba está buscándote mi bombo Ven, espérate, mi porra, para ver cómo te sabe Quiero, quiero, quiero buscando amor A ti te sabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar, va, yeah Embozamos lento, te espesar, va, yeah Pasito, pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando poquito, poquito Cuando tú me besas, con esa destreza Veo que eres más lisa, con delicadeza Pasito, pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando poquito, poquito Y es esa belleza, un rompecabezas Pero pa' montarlo, quiten con la pieza, oh, yeah Despacito Quiero respirar tu cuello despacito De aquel de ti acusa hasta el olito Para qué te creer si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte besos despacito Ferma las paredes de tu laberrito Y hasta te toque botón o manuscrito Oh Quiero ver palato, pero quiero ser tu ritmo Oh, oh, oh Quiero hacer nasa mi boca Oh, oh, oh Tus hogares favoritos Favorito, favorito, baby Déjame sobrepasar tu zona, te peligro Oh, oh, oh Hasta provocar tus gritos Oh, oh, oh Y COVID es tu peligro Despacito Vamos a hacerle una playa en Puerto Rico Despacito 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 Supongamos que no hay nadie más que toque tu piel Que no existen Imagínate en mi cuarto Comiéndote a besos Como en los viejos tempos Que rico será eso Baby Hágame un típete Y feliz el hotel Porque la verdad es que Yo te comería toda No pensé en ella que se fue paso de morar Qué rico que nos vamos Dale, dale Le voy yo con mi lado Donde tú quieras pecamos Nacemos en el Vaticano Eh El tiempo Contigo me paso corriendo Oh Nacemos en la moto Los fines de semana Siempre me quedo con ganas Supongamos que No hay nadie más que toque tu piel Que no existen Imagínate en mi cuarto Comiéndote a besos Como en los viejos tempos Qué rico será eso Imagínate en mi cuarto Comiéndote a besos Como en los viejos tempos Qué rico será eso Baby Imagínate en mi cuarto Comiéndote a besos Imagínate en mi cuarto Comiéndote a besos Tú estás bonita, bonita, shawty Si te doy mi tú lo te digo, I'm sorry Mira qué bonito te quiero, tani Parlando pa' mi cama y hagamos un party Tú y yo Estoy en manos de ti Cuando sufro, lago botir Tú me rozpaté por razón Con la negra de tus besos Eres mi centro de gravedad Tú no tenés todo, no falta nadar Déjame encontrarte otra vez Déjame tocar como debes ser Tú hace que me dejo ser el amor Tú hace que en la vida frene todo Eres mi centro de vida, si anual Daré otro robo que me pesarás Tengo todo lo que quiero, mami El cielo de tu robo que yo los quiero, mami Sé que lo que siento, te lo apací Mira de todos los ojos, no te apací Baby No te apací, no te apací, no te apací Tú sabes que me dejo ser el amor Tú hace que en la vida frene todo Eres mi centro de vida sea anual Daré otro robo que me pesarás Tu hace que me recorre el amor Tu hace que la vida frele todo Eres mi centro de vida sea anual Daré otro robo que me pesarás Tu no eres de aquí Tú lo tienes, todo quiero debatir Tráganme la una vez más Daría todo, porque te quedarás Tu hace que me recorre el amor Tu hace que la vida frele todo Eres mi centro de vida sea anual Daré otro robo que me pesarás Tu hace que me recorre el amor Tu hace que la vida frele todo Eres mi centro de vida sea anual Daré otro robo que me pesarás Estoy rendido a tus pies De mi todo te entregué Que lo sepa el mundo entero Pero que contigo la paso bien Si me lloras yo te lloro Si me perdonas te perdono Si me ríes te sonrío Yo te caliento si hace frío Si me provocas te provoco Cuando de la luna me vemos loco Y poco a poco te devoro Mami yo nunca te abandono Y es que eres tú mi tesoro Yo como te adoro Yo como te adoro Cada día más me reamoro Por ti lo riego todo Y es que eres tú mi tesoro Ay como te adoro Cada día más me reamoro Eres mi fortuna y mío Yo me, yo me rompe tu corazón Y no te lo pienso devolver Aunque yo he fallado Y tú he fallado No vivamos de ae No quiero que te quiera sola No quiero que te nunca llora Que me falte aire Que me quiten dollo Pero tu mano me te roba Cuando todas las noches pido deseo Que nunca te vaya yo solo quiero Porque eres tú la única en la que creo Se ve en mi cama mami yo te espero Y es que eres tú mi tesoro Yo como te adoro Cada día más me reamoro Por ti lo riego todo Y es que eres tú mi tesoro Ay como te adoro Cada día más me reamoro Eres mi fortuna y mi oro Tanto amor por ti me tiene enloqueciendo Mujer Tú me fascinas Te juro no sé cómo explicar lo que siento Lo que siento Yo sé Que soy tu otra mitad Contigo hay sol No hay lluvia ni viento Sin ti Sin ti Voy decayendo Yo sé que tú quieres Lo mismo que yo quiero Que estemos juntos Y es que eres tú mi tesoro Yo como te adoro Cada día más me reamoro Por ti lo riego todo Y es que eres tú mi tesoro Y es que eres tú mi tesoro Ay como te adoro Cada día más me reamoro Eres mi fortuna y mi oro Y es que eres tú mi tesoro Y es que eres tú mi tesoro Yo sé De que no te caerás mañana No sabes lo que pasó en tu cama De mi boca nunca va a salir Que yo sé Que quedé eres fiel a solo hombre Esa noche grita más mi nombre Las paredes nada van a decir Pero Pero My no Me gusta cuando vienes Mas cuando Te vas Pero My no Yo te lo entrego todos aquí en mi vida Pero sé De que no te caerás mañana No sabes lo que pasó en tu cama De mi boca nunca va a salir Que yo sé, que el que le eres fiel a solo hombre Esa noche grita pas mi nombre Las paredes nada van a decir Pero sé, de que no te acordarás mañana No sabes lo que pasó en tu cama De mi boca nunca va a salir Que yo sé, que el que le eres fiel a solo hombre Esa noche grita pas mi nombre Las paredes nada van a decir Y sé que tú tal vez sigo pensando en él Como ya que ya ves en que me volví esclavo de tus besos Y sé que tú tal vez sigo pensando en él Como ya que ya ves en que me volví esclavo de tus besos Hasta que la noche a fin te trajo a mí Sé lo que está malo porque está feliz Toda vez verás esa llamada Toda vez estás enamorada Deberías quedarte aquí Pero sé, de que no te acordarás mañana No sabes lo que pasó en tu cama De mi boca nunca va a salir Que yo sé, que el que le eres fiel a solo hombre Esa noche grita pas mi nombre Las paredes nada van a decir Las paredes nada van a decir Pero sé, de que no te acordarás mañana No sabes lo que pasó en tu cama De mi boca nunca va a salir Que yo sé, que el que le eres fiel a solo hombre Esa noche grita pas mi nombre Las paredes nada van a decir Pero sé Huele tipi-pama Mi mano está a la punta de los dedos Las paredes, los fieles, está a la punta de los pelos Mi sabana, mi mambo de hipero Mi espíritu, mi alma y mi clero Mis palabras, mi espacio y mi tiempo se han congelado Hasta mis huesos de sabor a fuerza Quité en tus besos No puedo quitar el olor de ti De mis sábanas nuevas, de mi cojín Desaprenda que estabas después del amor Antes de dormir No sé si entro en mis palabras y mi piel Yo verá que era Ese secreto que gritábamos anoche tú y yo Antes y después del sol Si acá supiera Quedaría mi vida entera Por estar contigo de nuevo Porque tú eres la mujer que bota fuego Eres la mujer Que bota fuego Cuando en mi cama nos acudimos Eres la mujer Que se enloquece Cuando del ombligo le beso Eres la mujer Que bota fuego Cuando en mi cama se suelta el apelo Eres la mujer Que tiene todo el derecho sobre mí Huele tipi-bam a mi mano hasta la punta de los dedos La espalda, los piel hasta la punta de los dedos Mis sábanas, mi mamote y pierdo Mi espíritu, mi alma y mi credo Mis palabras, mi espacio y mi tiempo se han congelado Hasta mis huesos de sabor a fuerza Quité en tus besos No puedo quitar el olor de ti De mis sábanas nuevas De mi cogí Desaprenda Que sabas después del amor Antes de dormir No sé si entro en mis pará Y mi piel yo verá que era Ese secreto Que gritábamos anoche tú y yo Antes y después del sol Si hagan su piedra Quedarí mi vida entera Por estar contigo de nuevo Porque tú eres la mujer que bota fuego Eres la mujer Que bota fuego Cuando en mi cama nos sacudimos Eres la mujer Que se enloquece Cuando del ombligo le beso Eres la mujer Que bota fuego Cuando en mi cama se suelta el apelo Eres la mujer Que tiene todo el derecho sobre mi Eres la mujer Que bota fuego Cuando en mi cama nos sacudimos Eres la mujer Que se enloquece Cuando del ombligo le beso Eres la mujer Que bota fuego Cuando en mi cama se suelta el apelo Eres la mujer Que tiene todo el derecho sobre mi El que me lo siente Los ojos no vienen El corazón no senten Tengo un jeito de amar bien diferente El que usted no ve E qué asal transmiten Otro dicen todas las verdades, nada frente Fija bien, no hay más tarde Es que tentándome bonito en la ciudad Y yo do, una flor de tarde Pero yo se reprende todo que vas a bondarte Espero que vos entiendas Que amor, amor de ganga No quiero que vos se aprendas No me amó, amor de ganga Lo siento, lo siento, lo siento Así me agente Lo siento, lo siento, lo siento Así me agente Aunque esos ojos no vienen, el corazón no sentí Lo tengo que hacer, lo siento, lo siento Lo siento, lo siento, lo siento Lo siento, lo siento, lo siento Fija bien, no hay más tarde Es que tentándome bonito en la ciudad Y yo do, una flor de tarde Pero yo se reprende todo que vas a bondarte Espero que vos entiendas Que amor, amor de ganga No quiero que vos se aprendas No me amó, amor de ganga Lo siento, lo siento, lo siento Lo siento, lo siento Así me agente Lo siento, lo siento, lo siento Lo siento, lo siento Así me agente Mi amor, tú te amo, pa'í, tú sabes Mas mi amor, mi amor de quenga Fama, dicen que tengo mala fama Que me enamoro por la noche y se me pasa la mañana Culpa, lo siento y no tengo la culpa Que no me den lo suficiente, yo soy el siguiente Los nenes se asustan Lo primero es que seas soltero con cerebros, seriatos Que este bueno va de tercero y de paso tenga buen humor Así, sí, sí lo quiero para mí, mí, cuando me lo cuente yo No, no, no lo de yo, iré aquí Así, sí, sí lo quiero para mí, mí, cuando me lo cuente yo No, no, no lo de yo, mira que no, yo no lo acepto No, que si me fui con malhumano No, dicen que ya trae Ozuna No, yo duermo sola en mi cama Y no me preocupa mi mala fama Yo con lo que quiero, si me da la gana No busco un Romeo de fin de semana Que me venda la cecella, se lleva mi cielo Las promesas falsas, se las lleva viento Vuela que vuela que se perdió Si hay un cupo a beso no soy yo Si digo que no es porque no quiero Pero indicado, no lo pongo un pero Vuela que vuela que se perdió Si hay un cupo a beso no soy yo Si digo que no es porque no quiero Pero indicado, no lo pongo un pero Así, sí, sí lo quiero para mí, mí Cuando me lo cuente yo No, no, no lo dejo Y de aquí Así, sí, sí lo quiero para mí, mí Cuando me lo cuente yo No, no, no lo dejo Mira que no, yo no lo acepto No, que si me fui con mal humano Dicen que ya trajo zona No, yo te mozola en mi cama Y no me preocupa mi mala fama Lo primero es que sea soltero Con cerebros, ser y actos Que esté bueno, vale tercero Y de paso tenga buen humor Así, sí, sí lo quiero para mí, mí Cuando me lo cuente yo No, no, no lo dejo Y de aquí Así, sí, sí lo quiero para mí, mí Cuando me lo cuente yo No, no, no lo dejo Mira que no, yo no lo acepto Duele el amor Sin ti Duele hasta moja Siento lo humedad en mí Débete llorar Ni hablar Si es que tú te vas De aquí Creo que a mi beba Sufrí Hoy quisiera detener el tiempo La distancia entre los dos Pero se apagó la luz del cielo Ya no sale más eso Soy facilidad Sin ti Cómo superar El fin ¿Dónde es que dañe? No sé Yo recuperar Se fue Tú ni yo Somos culpables Pero somos vulnerables Son la cosa de la vida Que me queda por vivir Duele el amor Sin ti Duele hasta moja Duele el amor Sin ti Duele hasta matar Duele el amor Sin ti Todo está tan real Hoy quisiera detener el tiempo La distancia entre los dos Pero se apagó la luz del cielo Ya no sale más eso Soy facilidad Sin ti Cómo superar El fin ¿Dónde es que dañe? No sé Yo recuperar Se fue Tú ni yo Somos culpables Pero somos vulnerables Son la cosa de la vida Que me queda por vivir Duele el amor Sin ti Duele hasta moja Duele el amor Sin ti Duele hasta matar Duele el amor Sin ti Todo está tan real Siento la humedad En mí Débete llorar Ni hablar Si es que tú te vas Yo aquí Creo que a mí beba Sufrí Siento la humedad En mí Débete llorar Ni hablar Si es que tú te vas Yo aquí Creo que a mí beba Sufrí Duele el amor Sin ti Duele hasta moja Duele el amor Sin ti Duele hasta matar Duele el amor Sin ti Todo está tan real Duele el amor Y luego dejarte como cine Él te está hablando mentiras Diciendo que te ama Y veladeramente solo te quiere en su cama Tú haciéndote ilusiones Porque tú en vela lo amas Pero lamentablemente para él tú no eres ama Diende Las mujeres se valoran, se respetan Que no le ve la corona Y se tratan como princesa No lo digo por nada pa' que sepan Que si no corran las flores Dejáte en el tiempo Las encuentran secas Tiene que decirte mami Tú eres un bomboncito contigo Se me pone un hambre el corazoncito Tú eres mi regalo más bonito Contigo quiero casarme Y que tengamos un muchachito Y así, así que se tan tanto la mujer Tuve tened que niente pero solo no te quiere Solo no te quiere Y no le falle que sea la única que potimere Dile que la odora, que la daña, que lo ama Que no la cambia por nada, que la que te debo cama Que tu bomboncito, tu niña mi mara Y la princesa que tú quieres ver en tu cama toda la mañana Y esa mujer de ti no se merece menos Llénale su vida solo de momento de no Cuando cuerdas que se mueve Dile mami yo te freno Y si te convierte en un fracapé contigo Yo me cuemo Que no se te voy a nunca de tu vida Porque sin ella no tendría sentido Que quiero volver a tu prometida Tú eres un loca enamorado Que sin ella la estaría perdido Tiene que decirte mami Tú eres un bomboncito contigo Se me pone un hambre el corazoncito Tú eres mi regalo más bonito Contigo quiero casarme Y que tengamos un muchachito Y así, así que sea tan tanto la mujer Tuve tener que niente pero solo no te quiere Solo no te quiere Y no le falle que esa es la única que potimere 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 Amiga del Seu 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 Pueden regalarme el mundo entero, no te cambiaría eso, mito, man Yo no lo hago cuando tú y yo creo, quédate que yo te necesito Y pueden regalarme el mundo entero, ay pero por algo te da Que no cambio lo de conocerte, a ti te oyes cuando amé Porque con peos fueron no lo suficientes, no llamas pero cuando te apareces Tu piel no bajas, irá en la cama, con maquillada, que así será Tu piel no bajas, irá en la cama, se dese nada, así se va Ay, si tú te vas, te acuerdas de un ladito que me doy letra Vamos de aquí para volver a amar, pero me muero cuando tú no estás Siento que sobre el aire, estoy acostumbrado a que me falte contigo Como tú no hay nada, si tú quieres estar conmigo Y eso es así, un amor como tuyo queda Quédate que yo te necesito, pueden regalarme el mundo entero Fuera DJ Estás escuchando DJ Dromo Tommy DJ Ok Apenas desde su auditud le vas corriendo Sé que pensarás si esto le está dolendo Yo no estoy pensando esto que está haciendo Si somos años, y así nos queremos Si conmigo te quieras, o cuando tú tú te vas No me envuelta un carajo, porque sé que volverás Si conmigo te quieras, o cuando tú tú te vas No me envuelta un carajo, porque sé que volverás Señor diceco Y si conmigo te va a pasar el rato Vamos a ser feliz Vamos a ser feliz Felices los 4 Te han gran amo 4 Y si conmigo te va a pasar el rato Vamos a ser feliz Vamos a ser feliz Felices los 4 Yo te hace cero trato Y los hemos to' rato Y los hemos to' rato Y los hemos to' rato Alright, alright, baby Y los hemos to' rato Los noches de bebé ven de un pacto Disfora y solo siente el F impacto Y siempre que sepa que eres a mí No importa el tirán, no es así Y siempre que sepa que eres a mí No importa el tirán, soy muerta para cuatro Y si cuando te pasas el rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz Felices los gatos, te han ganado cuatro Y si cuando te pasas el rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz Felices los gatos Yo te hace cero trato Y los hemos to' rato Y los hemos to' rato Y los hemos to' rato Alright, alright, baby Baby, si conmigo te querás O cuando tú te vas No me envuelta tu carajo Porque sé que volverás Si conmigo te querás Si conmigo te querás O cuando tú, tú te vas No me envuelta tu carajo Porque sé que volverás Y si cuando te pasas el rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz Oh, 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 oh Que tan loco serías Me enamoré precisamente de una chica que no es mía Y mis amigos lo sabían Y a mí todo el mundo me decía ¿Qué pasaría? ¿Me dejarías? Eso es mi depresión De ver una foto tuya Vete en la televisión Pese que me destruye la mente Detente como dice la canción Que no mente en persona Nadie es puro pasa en corazón Sufriendo, llorando de pena Que no ve mi llanto No vale la pena Yo no tengo alas Pero tú si huelas Te bebes la mala De nuestra novela Me tienes sufriendo, llorando de pena Que no ve mi llanto No vale la pena Yo no tengo alas Pero tú si huelas Me cuesta esa pista Y me cuento capela Mi condición Inamorado, locamente De una chica que es daño Yo no tené teme ser daño Ser amor o la pareja de año Con todo te traño Sin condición Yo me enamoré precisamente De una chica que no es mía Y mis amigos lo sabían Y a mí todo el mundo me decía ¿Qué pasaría? ¿Me dejarías? Yo tengo otra melodía De lo que resultaría Malita monotonía Fue culpa tuya Fue culpa mía Yo aprendí a vivir con celos Tu penteza no se mía Solo quiero ser sincero Yo te quiero todavía No te quiero todavía No te quiero todavía No te quiero todavía Amén. 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 Amén.